Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, lineales, con coeficientes constantes y no homogéneas. Vean que el f de x, que se encuentra ahí, no está en ninguna tabla de las que vimos, del tema de coeficientes determinados. Vamos a otro tema que se llama variación de parámetros. Ya que tengamos la solución, a eso alcanzamos a meter esas coeficientes hipercomplejas. Entonces, en este método hay que asegurarnos que el coeficiente de la mayor derivada sea 1. Si ese es el caso, se va a llamar Q de x. Si no, hay que dividir todo. Para que sea 1 el coeficiente de la mayor derivada. En este que se llama variación de parámetros, la y, también se va a obtener con la y homogénea y otra y, que se va a llamar y de parámetros. Entonces, vamos a sacar primero la y homogénea. Sabemos cómo es la que es la y. Es simplemente igualar a 0, este de aquí. Y se resuelve esa ecuación lineal, que es constante y homogénea, con una ecuación característica. Como es de orden 2, va a ser grado 2. Como la y no está derivada, va a ser como orden 0, el de grado 0. O sea que es igual, m a la 0. ¿Y cómo se resuelve eso entonces? ¿Fórmula general o qué? O simplemente despejo. ¿Cómo se despeja una potencia? Y como es al cuadrado, queda aquí más o menos. Entonces, la m1,2, ¿qué sería? ¿Qué es la raíz de menos 1? Se va a hacer dos imaginarios. La solución de la ecuación algebraica. ¿Ok? O sea, de esta. Si tú metes aquí la j al cuadrado, más 1, igual a 0, ¿cuánto vale j al cuadrado? Entonces 0, igual a 0. Ahí compruebas que la j sí es solución. Y si metes la menos j. Pues va a ser menos por menos, pues va a ser más. J por j, ¿qué es? Este va a ser menos 1. Este va a ser más. Y este va a ser menos 1. ¿En cuánto es menos 1 más 1? Otra vez, con la menos j también funciona. Acá el 0, igual a 0. Esto de aquí. ¿Ok? Entonces, estas son las soluciones de la algebraica, que es la ecuación característica de la diferencial. Ya vi que la j y la menos j serían soluciones de la algebraica. De esta de aquí. De esta. ¿Cómo quedaría entonces la solución de la la solución homogénea? Si tengo dos imaginarios. ¿Cómo queda la yh? Cuando hay dos imaginarios como solución característica. C1 coseno del coeficiente de la j más C2 seno del coeficiente de la j. Esa es la solución homogénea. ¿Ok? Vamos ahora con la de parámetros. La de parámetros es una copia de la homogénea. Ahora va a ser una copia. Ya no va a ser que sean diferentes. Va a ser una copia completamente. ¿Ok? Pero mejorada. En vez de una constante vamos a meter aquí una función que dependa de x. Igual por coseno de x más como hay una C2 va a haber una U2 la cual no va a ser constante va a ser una función que depende de x. este de aquí que también se repite aquí se llama Y1 y este de aquí que también se repite aquí sería Y2 aquí el trabajo va a ser encontrar la U1 y la U2 ese va a ser el trabajo de este método como la voy a encontrar voy a formar una que se llama estructura de parámetros que se forma así la derivada de U1 por la Y1 más la derivada de U2 por la Y2 como nada más tengo dos U va a haber dos ecuaciones la voy a igualar a cero la siguiente ecuación va a ser así la derivada de U1 por la derivada de Y1 más la derivada de U2 por la derivada de U2 y la última ecuación es igual al Q de X que recuerden que el Q de X es este que está aquí cuando este coeficiente vale 1 ok cuando este vale 1 esa va a ser mi estructura de parámetros como nada más había dos U van a ser dos ecuaciones que va a pasar que si hubiera más U van a ser más ecuaciones por ejemplo esta de aquí que tiene una, dos, tres, cuatro U vean como queda la estructura quedan cuatro ecuaciones y vean como va la estructura son las derivadas de las U en todas las ecuaciones y la Y1 en la siguiente se deriva en la siguiente se deriva son las Y las que se van derivando en cada ecuación ok vean que se igualan a cero y solamente en la última se iguala al Q de X ok esta es la estructura cuando fueran cuatro U pues esa es la idea ya que tenga la estructura de parámetros pues vas a resolver en el sistema que puede ser con una matriz puede ser con directamente despejando como quieras hacerlo ahí está el sistema si fuera con una matriz pues hay que mandar eso a una ecuación matricial así una matriz A por un vector X igual a un vector B donde la matriz A que es la de coeficientes serían las Y serían las Y el vector X recuerden que es la incógnita estás buscando las U pero como en la ecuación están las derivadas de las U estarías buscando las derivadas y el vector B que es es lo que está después del igual es el vector de términos independientes ahí está en una ecuación matricial ese se disuelve con Gauss o con Gramer o con inversa ok vamos a meter entonces eso vamos a hacer esa ecuación matricial dice que es Y1 y Y2 recuerden que la Y1 sería el coseno y la Y2 sería el seno vamos a resolverlo por el método de Gramer ok entonces va a ser Y1 coseno Y2 seno la siguiente con fila son derivadas que es derivada de coseno y que es derivada de seno y este es el vector X secando buscando y acá está el vector de términos independientes el Q de X dijimos que era este de aquí cuando este vale 1 ¿no? el coeficiente este que ahorita es el caso no solo por Gramer ¿alguien se acuerda como hace el proclamen? por Cramer por Cramer el vector X determinante determinante de una matriz U1 entre determinante de A determinante de una matriz U2 entre determinante de A que sería la M1 pues vamos a fabricar esa ok la M1 es la matriz A pero pero vas a cambiar la primera columna por B la M1 U2 es la matriz A pero vas a cambiar la segunda columna por B que era Q de X secante cuadrada Q de X es la matriz A te que es ahí estarían, la M1, M2 hay que sacar esos determinantes, también el de A estar con el de A primero vamos a sacar el determinante de A esa que está ahí, es la matriz A que sale de la ecuación de parámetros recuerden que la fila 1 es la de Y1, Y2 y la fila 2 son las derivadas de Y1, Y2 determinante de A, alguien recuerda cómo sacar determinantes de matriz A2 por 2 era así y luego menos cuando va hacia arriba menos por menos más va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado esta es una identidad trigonométrica básica ¿qué es? ¿qué es el coseno cuadrado más el seno cuadrado? he conseguido un formulario de identidades trigonométricas ¿ok? esa es una básica ¿qué es? ¿se ve ahí o no? sí ahí están es igual a 1 ya tengo el determinante de A ¿ok? lo estoy haciendo por el método de Craner van a estar sobre 1 determinante de M1 ahí mismo entonces vamos a ver esto va a ser 0 por coseno 0 menos cuando va hacia arriba menos secante cuadrada por seno ese va a ser el terminante de m1 1 secante cuadrada por seno vamos con el terminante de m2 1 secante cuadrada va a ser por seno por secante cuadrada menos porque va hacia arriba ahí estaría el terminante de m2 coseno por secante cuadrada entonces por Cramer ahí quedaría ya estaría resuelto el vector X recuerden que el vector X si se fijan aquí arriba es la derivada de 1 y la derivada de 2 ok esto que está aquí el de arriba sería la derivada de 1 me gusta que lo que ya ya proclame ya terminé este es el vector X que dijimos que el primero es la derivada que es la derivada de 1 que es igual a menos secante cuadrada por seno y el de abajo sería la derivada de U2 que sería el coseno de X por secante cuadrada de X pero yo quiero las U's no quiero las derivadas si yo tengo la derivada como obtenía la función ya lo que estaba haciendo cuando obtenía una derivada y quería la función que estaba haciendo si yo tengo una derivada y quiero la función que hago despejo el diferencial y ya tengo el diferencial de U que este dijimos que era lo más básico de la U como obtengo la U entonces integro y es cuando reproduzco todas esas diferenciales ok si integro el diferencial de U voy a obtener la U completa había que integrar esto secante cuadrada de X por seno aquí conviene tratar de ver si se puede simplificar de alguna forma o si hay una fórmula ya de esta integral por ejemplo la secante que es en función de senos y cosenos 1 sobre coseno ok voy a ver si me funciona más si lo dejo así como está el cuadrado pues va a ser el cuadrado este y también este seguramente tampoco va a haber una fórmula de eso o si pero si separo por ejemplo en dos cosenos así coseno de X por coseno de X que es seno sobre coseno esta tangente y que dijimos que era un sobre coseno esta primera esa que es vamos a decir que la secante es seno y seno sobre coseno entonces vean si hay alguna fórmula que tenga secante y tangente su formulario integral aquí están secante y tangente es la 20 que es secante ok cuando las U son iguales al de U en nuestro caso es secante de X tangente de X igual a de X no podemos completar nada es directamente la secante la integral la 1 va a ser la secante directamente 1 va a ser igual a la secante más la constante pero esa constante realmente es la C1 que ya tengo aquí no se pondría en este punto no se pone la secante que ya la tengo es la C1 esta secante vamos con la U2 ahora igual tengo la derivada de la U2 y quiero la U2 entonces de la derivada obtengo un diferencial despejando diferencial de abajo ya tengo el diferencial de U2 que es la formación básica de la U2 si quiero la U2 pues nada más sumo todo eso sumo toda la información entonces la integral del diferencial de U2 va a ser directamente toda la U2 hay que ver si hay alguna fórmula que tenga el coseno por la secante cuadrada ¿hay o no hay? cuando pase eso hay que dejarlo todo senos y coseno ok ahí se puede reducir entonces vamos a dejar en función del seno y coseno la secante aquí dijimos que era la secante ok como está al cuadrado pues va a quedar así ya andan al cuadrado los dos separo ¿qué va a pasar? separo los cosenos de abajo sí ahí separe los cosenos de abajo lo que hay que coseno al cuadrado se va a ir este se va a hacer uno ok y te va a quedar nada más U2 es igual a la integral de uno sobre el coseno y esto ¿qué es? revisen cuál integral la secante aquí está la 24 logaritmo de secante más tangente ok siempre cuando esta U se igual a esta U que son iguales aquí porque es secante de X de X son iguales no ocupas a completar nada va a ser igual a logaritmo de secante de X tangente de Y y esta es la C2 pero ya la tengo esa es la que aparece en la homogénea ahí estaría la U2 ok entonces hay que ponerlo así la solución explícita general que es la suma de la Y homogénea con la Y de parámetros entonces la Y va a ser la Y homogénea que si recuerdan la Y homogénea era C1 coseno de X más C2 seno de X más la U1 es que me dio la 1 secante no había un signo menos una de esas la U1 la U2 no pero la U1 había un signo menos que no sin este de aquí el signo menos nada más hay que ponerlo porque la 1 pues ya sabemos que esto es la secante integrado pero aquí incluí este signo menos ok la respuesta que así va a ser menos secante vamos a poner aquí la de parámetros ok que era la U1 que sería menos secante y recuerden que iba multiplicado por la Y1 hasta el coseno de X pues se quiera una copia mejorada ¿se acuerdan? más la U2 y la U2 que era lo vemos actual de que secante más más y la U2 ahí estaría la solución espírita general ok eso que está ahí lo rojo es la solución homogénea y lo morado es la solución de parámetros yo las condiciones que te dan te dan te dan dos condiciones que C1 es igual a C2 más una parte hiperimaginaria sí sí aquí falta esta es la Y2 la U2 va por la Y2 ¿qué le falta a esa ahí? sí esa es la solución ok y luego hay que meter las condiciones porque ahí tengo la solución espírita general ok hay que meter estas de aquí que dice que la C1 es igual a C2 vamos a dejar todo en función de C2 entonces es decir Y es igual en vez de C1 vamos a meter la C2 C2 más 8i menos 3j más qué más 2k pues todo eso va a multiplicar el coseno de X y más la C2 que estamos a modificar para dejar todo un función de C2 ahí estoy metiendo nada más la primer condición ok solamente estoy metiendo la primer condición que dice que la C1 es igual a C2 más 8i más 3 menos 3j más 2k pero aquí va más logaritmo natural de la secante de X de X de X tangente de X de X por seno de X vamos vamos a vamos a vamos a la siguiente condición que dice que cuando la X vale 0 Y vale 2 más 2i menos 3j más 5k ok esto de aquí esto va a ser cuando la X vale 0 eso vale la Y entonces va a ser C2 más 8i menos 3j más 2k coseno dijimos que la X vale 0 ok coseno de 0 más C2 seno de 0 menos la secante de 0 por el coseno de 0 más el logaritmo natural de una secante de 0 más una tangente de 0 por seno de 0 entonces 2 más 2i menos 3j más 5k va a ser igual ¿a qué es igual el coseno de 0? 1 esto va a caer intacto c2 c2 más 8i menos 3j más 2k ¿a qué es igual el seno de 0? 0 se va a ir la c2 esa que está ahí ¿no? luego menos secante por coseno el coseno vale 1 ¿cómo es la función secante? ¿la han visto? son como parábolas ok ¿cuánto vale en 0? ese ven vale 1 esto va a ser 1 por 1 el coseno también vale 1 en 0 dice más la secante dijimos que valía 1 la base del logaritmo natural de 1 y la tangente de 0 ¿cómo es la función tangente? son como heces ¿no? ¿cuánto vale el 0? 0 va a ser 1 más 0 ¿y cuánto vale el seno de 0? esa parte logaritmo 1 vale 0 también ok pero ya hay un 0 a un lado entonces ¿qué va quedando? va quedando 2 más 2i menos 3j más 5k es igual a c2 menos 1 más 8i menos 3j más 2k hay que despejar nada más el c2 se va a ir sumando el 1 se va a quedar c2 igual a 3 se va a ir restando el 8i sacar aquí menos 6i menos 6i se va a ir sumando el 3j se va a ir la j con la otra se va a ir restando el 2k eso valdría la c2 ok y la c1 ¿cuánto vale? aquí va la condición no, no es igual a que recuerden que la c2 c1 valía c2 más un número hiperimaginario ¿cuánto valdría la c1 entonces? valdría eso que está arriba más esto que está aquí se valdría c1 igual a 3 más 2i menos 3j más 5k eso valdría no, porque aquí es este más la c2 ahí está c1 c2 había que meter eso nada más en la solución en general ok había que meter esas dos constantes aquí arriba ok c1 c2 y ya está ya terminado hasta aquí alguna pregunta si no hasta aquí llegaríamos la c2 la c2 y ya está bien todo lo que ya está es